Buenos días o buenas tardes a la afición talareña. Nos encontramos en estos momentos reunidos con el doctor Carlos López y es presidente del Comité de Apoyo de Evolución Torino. Doctor López, buenas tardes. Le agradecemos por la entrevista que usted nos está brindando a continuación. Y bueno, para comentar, básicamente, hacerle la pregunta ¿Cómo se forma el Comité de Apoyo de Evolución Torino? ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, José. Bueno, el tema es concreto. Por la inquietud de un grupo de talareños que queremos, amamos el Plutio Últico Torino, que nació el Comité de Apoyo de Evolución Torino, para nosotros complementar, ahí donde la Junta Directiva no puede llegar, nosotros poder apoyar directamente al jugador. El mérito es que es un Comité de Apoyo, si no me equivoco, el único en toda la historia de Torino, que está siendo reconocido por la ciudad. De ahí que el objetivo es, básicamente, apoyar directamente al jugador. Y lo importante es que es el apoyo directo, decidido, voluntario, de los miembros del Comité, que son, en su mayoría, pero mejor dicho, todos talareños de nacimiento. Doctor López, el día de hoy, los jugadores del Atlético Torino de Talara, estuvieron de paso por acá, por la capital. ¿Cuál ha sido el apoyo que se ha brindado por parte del Comité hacia los jugadores? Bueno, el Comité de Nación, básicamente, para apoyar al club, debido a que el Comité, por razones de residencia de los miembros del Comité de Apoyo Evolución Torino, es acá en la ciudad de Lima, el principal y objetivo inmediato y urgente es apoyar al equipo cada vez que esté en tránsito en Lima, o cada vez que tenga que jugar en Lima. Para el tema de hoy día, el equipo llegó a las 8 de la mañana, aproximadamente, se les fue a recoger a la agencia de transporte, se logró la gestión para que descansen en un hotel de la capital, en el hotel León Velarde, del amigo Lucho Navarrete. Entonces, han descansado los muchachos ahí, y han desayunado luego, han desayunado, han tomado un desayuno suculento, han descansado, y se les ha acompañado a la empresa Transporte Flores, para darles la buena suerte, para que ellos vayan con buena vida, para que ellos vayan con mucho optimismo a jugar el partido de la entalla. Pero, básicamente, el Comité de Apoyo tiene dos puntos, dos objetivos concretos. El mediato, que es apoyar ahí directamente al jugador, y el de mediano plazo, que es el de lograr, que se está haciendo una gestión en este momento, de lograr el apoyo de una compañía importante. Doctor López Coronado, en un medio radial talareño, el día de ayer, tuvieron un comentario, un comentario en el sentido, bueno, bastante sustitut, refiriéndose a su persona, y al Comité de Apoyo, en el sentido, de que, de repente, existía la posibilidad, de que usted estaba lucrando, de alguna manera, tomando el nombre del Atlético Torino de Talare. ¿Qué tiene que decir, ante estas declaraciones, doctor? Bueno, sí, efectivamente, efectivamente, el día de ayer, siete de la mañana, un amigo, miembro del Comité de Apoyo, porque talare, muchos amigos del Comité de Apoyo, me comunicó, que, lamentablemente, en un programa radial, estaba propagando una absurda información, de que, quizás, los miembros del Comité, estarían lucrando, y estarían beneficiándose económicamente. Yo considero esta apreciación, una majeza, una cobardía, porque ni siquiera, ni siquiera han tenido, este, el pino, ¿no?, de llamar al Comité, de llamar, mi teléfono, lo tienen los jugadores, mi teléfono, lo tiene mucha gente en talar, y han debido llamar e indagar. En primer lugar, el Comité, es una asociación, de, de miembros talareños, que voluntariamente, se han acercado, a organizarse, en el Comité. Y en segundo lugar, el aporte que cada uno hace, lo hace llegar directamente al jugador. Acá no hay una administración económica, que lo maneja los desordenados, acá no hay una administración económica, que lo maneja, un directivo del Comité. Acá el apoyo es directo. Lo que nosotros hacemos, es organizar el apoyo, y gerenciar, el apoyo que puede el presidente, de otras instituciones. Por ejemplo, el señor Lucho Mendoza Ruiz, o sea, grande Lucho, o sea, ahí hace sus gestiones, y consigue el apoyo. El doctor Lucho Cornelio Marcela, es Carleto Villar. Carleto Villar, por ejemplo, hoy día, un muchacho grande, grande Carleto Villar, o sea, mi felicitación, mi agradecimiento a Carleto, porque él, como uno siempre llamaba al teléfono, y le muestra un cubierto, lo que es la movilidad, Luchito Villar, por ejemplo, se va a esperar, va a esperar a los muchachos, se estagna. Entonces, todo ese apoyo que nosotros recibimos de los miembros del comité, José Luis, pues José Luis Jaramillo Navarra, por ejemplo, el apoyo incondicional, o sea, el agradecimiento a José Luis Jaramillo Navarra, entonces, son miembros del comité que voluntariamente vienen y aportan con su trabajo, o con su aporte económico, que lo dan directamente al jugador. Doctor López, ¿cuál es el plan de trabajo que el comité de apoyo se ha preparado para este año 2010? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como un comité para sacar adelante, obviamente, al Club Atlético Torino? Sí, ¿cuál es el plan de trabajo que se ha tratado? Y bueno, saber cuáles son los demás miembros y integrantes de este comité. Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales, voy a ser un poco breve y enseñarles a los. El primero es el apoyo urgente, directo y inmediato, que es cuando el club, preferentemente cuando tenga que jugar en Lima o cuando esté en tránsito por Lima, y también, por supuesto, cuando tenga que estar jugando en tal área. Entonces, el apoyo es semanal. Ese apoyo yo podría denominarlo un apoyo directo o un apoyo doméstico. Eso es por un lado. Es lo que nosotros hacemos con el aporte de todos y cada día. uno de los miembros del comité. La señora Mercedes Pinto, el señor Carlos Villaltois, el señor Luchito Villar, Joel Bustos, Lucho Mendoza, el doctor Lucho Correa García, el doctor Lucho Bruno Ollón, o sea, el agradecimiento a todos ellos. Ese es el apoyo, el apoyo directo, el apoyo inmediato. Hay otro nivel, hay otro nivel que es el apoyo a mediano o quizás a corto plazo que lo estamos coordinando gracias al apoyo del doctor Lucho Correa García. Lucho Correa García, hemos hecho un contacto con un funcionario de alto nivel, de alto nivel de gobierno, de alto nivel ejecutivo, que se está haciendo ya la gestión para conseguir el apoyo de una importante empresa, de primer nivel, que es un apoyo que ya en su momento nos van a comunicar de qué manera van a apoyar al Club Atlético Torino en esta área. Ese es un objetivo a mediano plazo. Esos son los objetivos que nosotros trabajamos en forma penitencial. Supongamos, supongamos que ese grupo empresarial quisiera apoyar al Club Atlético Torino en estos momentos. No es que ese grupo empresarial va a aportar directamente, económicamente, al comité. No, no, no. Ese grupo empresarial va a apoyarlo directo o indirectamente, pero va a poner un representante de ese grupo empresarial dentro del comité para que fiscalicen los aportes que puedan estar al cliente. Lo que nosotros pretendemos es que llegue el apoyo lo más directo al jugador, directo al equipo. Nosotros no necesitamos también entrar cuando se conoce porque son los mismos miembros del comité los que hacen llegar el apoyo directo al jugador. doctor López, le agradecemos la diferencia de habernos brindado esta entrevista. Le dejamos su mensaje de despedida y a la vez también un llamado a la colectividad talareña en general para que se sumen a este apoyo que usted está desarrollando acá en la ciudad de Lima. Lo dejamos con su mensaje de despedida también para la barra para la afición talareña en general. Yo creo que lo más importante es la unidad. Mientras no haya unidad, los objetivos por muy buenos y positivos que sean no vamos a lograr hacerlos. Lo primero que tenemos que convocar es a una unidad. que el comité de apoyo no ha nacido para hacer competencia con el consejo directivo de Atletico Torino. El comité de apoyo ha nacido para apoyar a la fuente directiva, para coordinar con la fuente directiva. Quien le salva es muy amigo de Ramón Herrera, papuchito, yo me comunico constantemente con él. No hay ningún inconveniente en coordinar con él todos los apoyos que requiere el club.